Alrededor de 100 vecinos del fraccionamiento del Sol ubicado en la región 91 se manifestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en el Estado por el abuso de los elementos de seguridad pública y la detención de siete personas en el zafarrancho que se registró la noche de este martes cuando intentaron desalojar a una familia. Los manifestantes portaban una pancarta que decía, ya basta la violación a nuestros derechos, a la alta corrupción y tráfico de influencias y fraude, entre otras palabras más. La inconformidad es porque tienen detenidos a siete habitantes, seis de ellos masculino y una femenino, quienes están a disposición del Ministerio Público por daños, lesiones y ultraje a la autoridad. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito señaló que los detenidos fueron turnados a raíz de que dos policías resultaron lesionados de los ojos porque, según los vecinos, arrojaron gas lacrimógeno y daños a la patrulla 5403. Los vecinos se unieron y se enfrentaron a los policías quienes utilizaron la fuerza a través de perros y accionaron sus armas. Además, Zafarrancho, que dejó nueve personas lesionadas. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.